Música Derecho es Cuaritos Aquí vamos a ir a la izquierda para ir a Mexicali, Cazanque, Sonora Música 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 Continúe la carretera a Florestalón La carretera a Florestal La carretera a Florestal 328 pesos este libramiento Y son 76 kilómetros nomás De carretera ¿Cómo la ven chicos? Y es estatal para joderla La carretera a Florestal Anda con todo el mariachi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!